¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabes dónde puedo encontrar una estación de gas? Es Aleman ¿Dónde vas? ¿A dónde quieres ir? Se va a partir, ¿verdad? Madre mía, el cuerpo como suena, ¿eh? ¿Qué era eso? ¡Otra tortuga! Esas son las cosas que te regalaban con la comida ¿Y la silla otra la silla? Es un cabrón, una cabrona El que le ha puesto eso encima, ¿eh? Yo soy un canal de YouTube Hoy voy a hacer un nuevo video Entonces, por favor... Por favor... Por favor... Por favor... Por favor... Un millón... Likes... Por favor... ¿Qué dice, tío? ¿Qué? ¿Qué? Ay, es como si hubiera un... Un pollito No, como si hubiera un... No, como si hubiera un... Bueno, espérate... Está la caparra... El perro... No, no, espérate... ¿Qué? 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 Ah... No, no... Se me parece mal eso, ¿verdad? Vaya mierda... Es un ladrillo... No le pegas a la casa... Toma, aquí está la casa... Se va a tirar el otro, ¿verdad? En serio, la va a tirar el móvil La tira el móvil ahí, en serio Pero esta gente Se va a pegar contra algo, ¿verdad? Hostia, de cabeza Ah, un neurón Un neurón es esto, ¿no? Sí, que no nos da algo así como... No es al picar ¡Oh! A mí me ha modo nieve Hostias Ahí estoy, estoy yo, que sale a ir ¿Una rata? Sí, ahí va, el canario ¿Por qué se pira? ¿Se ha acabado? Ah, no Ahí está el negro Mal asunto, ¿eh? V100 Ah, 100 voltios Matios ¿Qué es esto? Bueno Hostias What the fuck No estoy mentirando de nada, ¿eh? La verdad Madre mía Parkour Me gustaría que me hicieran un bebé de ese estilo ¿Vale? Yo pareciese en esa pantalla con algo que hiciera Para alguna tontería, ¿sabes? Me daría Super Sonic Super Sonic, toma Montazo Cristo Ah, son vídeos rápidos Vale, vale, vale Vale Especial Zelda Hostia Hostia, una rata Una ratilla Tío, pero que cabrón Hostia, van a caer las luces que lleva Hostia, van a caer las luces que lleva Hostia, Mario Mario Ahí va ¿Es el Yoshi? Toshy 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 Si rápido, muy rápido Hey Yo moriría por ti Hay gato ¡No! No escuches a él. ¡Qué cojones! ¡Madre mía! ¡Qué asco tienes! ¿En qué? ¡Está en los baños, ¿sabes? ¡Hostias! Ay, te jodes, cabrón LOL Que chaval Me voy, me penetra la mecachita Toma No te quiere Se va a partir la silla Uff, menos malo Si llega a partir y se llega a clavarse por el culo Que asco, tío Toma Yo pela noche Snatch up, tú Sigue usándose eso, Snatch up Snatch up se sigue usando Toma, aguantazo Ostia, pobre tortuga Está traumatizada LOL Se ha quedado clavada, tú Se usa pero Estados Unidos Que hay más ganas de pelotas Oh, está bien la idea Está guay Se lleva ya el espejo entero ¿Qué hace? Es que, en serio Hay gente que tiene neuronas justas ¿Eh? Ya está contentino, turma Pache Es Rocket Ah Wow Oh Es súper real ¿Eh? Plaza noche Ahí va De boca Bueno, ese ha hecho queriendo no pasa nada Aperto el banco Le ponemos un mostacho o algo, ¿verdad? A un sorprendito Ándale, perro Hostias Wow Eso es raro, ¿eh? Que guay esa rana, tío Madre mía Madre mía WTF Tío Ahí va Dicen que salte y era mentira ¿Qué? Cajones, tío WTF Ay, eso era Jantaro, ¿no? Creo que era eso, los Aster Ahí va Cuántas luces Mira En su comidita, por Dios El de Dragon Force, ¿sabes? El de Dragon Force Dragon Fire Como que no muera Acai a tope La casa del vecino Dios Toma Esos son nutrias, ¿no? Somos salinas, tío Que salado Pues me ha gustado Muy bonitico, gente Muy bonitico Haciendo Más salinas, tío 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 Gracias por ver el video.